Intentaron llegar a Lima por vía terrestre y no pudieron, porque las carreteras están bloqueadas por los huaicos o porque la Panamericana ha desaparecido en varios tramos. ¿Desde cuándo has tratado de salir de Cajamarca? Desde el martes 18. ¿No lo has podido hacer por carretera? No, no has podido hacerlo por carretera, ya que me he quedado varado en Chimbote, me he quedado varado. Muchos estaban desesperados porque son ellos o sus familiares los que sufren de alguna enfermedad que requiere urgente atención. Sí, porque estoy con una enfermedad que tengo urgente de viajar para hacer un tratamiento. ¿Desde cuándo ha estado usted queriendo viajar? Yo desde el 15. ¿Y no ha podido hacerlo? No, he podido por el motivo de los huaicos que hay ahora. Yo más estaba a los ovnios por ahí para ir por carretera y nada que ver. Más estaba yo, yo paro con esta medicina nuestra y presión alta. El alivio llegó cuando se anunció un vuelo cívico gratuito de la Fuerza Aérea. Porque a mi hijita le van a sacar un... Lo van a operar de su corazón. ¿Y no ha podido viajar? No. Y está en el hospital en Lima en el 2 de mayo. Gracias a este vuelo y no sé quién está dando el vuelo, gracias al que ha solicitado eso, para poder viajar. Sin embargo, esta vez se pudo atender a solo 70 personas de ida y vuelta, por lo que muchos piden que esto se haga una constante por algunos días más.